Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, ahora vamos a ver nuestro buen invento útil, muy útil, que nunca falta. Chéquense nada más, ¿cómo ven, señoras y señoritas, el estilazo que le pueden dar a esos zapatos viejos? Famosamente llamados los flats, que son muy cómodos para todas ellas. Bueno, que estaban ya a punto de tirar por viejos. No lo hagan y recíclenlos, vean nada más, nada más, pegándoles botones de colores con silicón o con lo que quieran los pueden también este coser y vean qué fácil es reciclar y sin tener que gastar. Solo se necesita tener un poquito de ingenio. Se parecen a los de Natalia, ¿verdad? A los que trae ella. Exactamente, poquito ingenio y vean, se ahorran un dineral. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!